A nivel nacional, 132 muertos en la jornada de este martes. 132 muertos más por COVID-19 y 6,343 nuevos contagios del virus, reporta la Secretaría de Salud Federal en su informe entregado la noche del martes, que contiene la suma de los casos acumulados hasta el momento, y que son ya 5.167.110, mientras que las defunciones son 309.884. Las 10 entidades que acumulan el 64% de los contagios son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jarisco, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Sonora. La pandemia sigue activa, aunque se mantiene la tendencia a la baja, con menos 44% en la cantidad de personas con la enfermedad durante el periodo del 23 al 29 de enero, en comparación con la semana previa, de acuerdo con el reporte oficial. Con respecto a las hospitalizaciones, la ocupación en las camas generales bajó dos puntos para situarse en 38%. También en las camas con ventilador bajó un punto y se ubicaron en un 25%. Actualmente 77.632.311 personas ya tienen el esquema completo de vacunación, mientras que 6.285.352 son quienes recibieron un nuevo esquema. Lo anterior sumó 83.917.663 mexicanos inmunizados con una o dos dosis, lo que equivale al 89% del total de la población adulta. En tanto, en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que tras la aparición de la variante Omicron, se registraron medio millón de muertos de COVID-19 en el mundo, pese a la vacunación, un balance más que trágico. Cuando todo el mundo decía que Omicron era más benigno, nos olvidamos de que medio millón de personas murieron desde que la variante fue detectada, declaró el gestionario de incidentes en la OMS Abdi Mahabud. En la era de las vacunas eficaces, medio millón de personas mueren, y es verdaderamente algo más que trágico, agregó en un encuentro por redes sociales promovido por la organización. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.